Y nuevamente el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas sigue reportando la mayor cantidad de casos nuevos de gusano barrenador en todo el territorio nacional. Así lo reporta el Servicio Nacional de Salud Animal en la semana epidemiológica número 30 que comprende del 21 al 27 de julio. En el caso específico de este cantón de la zona sur del país reportó 41 casos nuevos. También hay otros cantones de la zona sur del país que siguen reportando casos. Esto es Osa con cuatro nuevos, Cotubrú 6, Golfito 2 específicamente. Estos son los cantones que reportan. Igualmente Pérez Celedón también que está reportando 13 casos nuevos de gusano barrenador. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal hacen un llamado a la población a estar muy pendientes y reportar cualquier caso o situación sospechosa en torno al gusano barrenador.